En este champ of the champs, hay dos fiches cuadras, la técnica, la honor de Benjamin Rogelio Roy Ángela, más allá de su avión, y la última aporte, la deporte en general, les habita al señor Roy Ángela. Los señores, señor Roy, la ley, para elante y para el equipo de hoy, entregan el placer el reconocimiento de la RON. Voy para hoy. Y voy para hoy. En esta campaña, voy para hoy. De momento en aquí, Roy Ángela, un gran deporte de Aluba, que ayuda con comentaristas, nos servizan tan que hoy, para que tenemos vida dedicada para los tratados de corazón, el mundo, vida y vida. Tu vida, Jopi, oh Dios. Paquico, a su obra, mi lugar, chiquito, mucha obra, abuato, le pronuncié. Mi tapiza, le pida, opecé a reconocer un persona, con el contigo, con el contigo, y ahora, a que la, ese sello. A sobra, de conocer, miro, 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 No aguanto, sin embargo sin deporte, mi hermano en Brasil con deporte de su sangre, cuando Roy me dice, Roy, que era un deporte incansado. No hay tanto de peso, fútbol, softball, billar, editing, obra, mi hermano a destacar aquí en la luna. Pero siempre y cuando junto a la maestra va a reconocer el personal con este modo reconocido. Por fin, me da orgulloso de la organización de softball. Por fin, me da orgulloso de todos, tanto de soborbón y chán o de chán organizar para Señor Andy Cruz y su cruz. Por fin, me da orgulloso de mi hermano y me da orgulloso de mi hermano. Las obras siempre van a pensar, por fin, me da orgulloso de mi hermano y me da orgulloso de mi hermano y me da orgulloso de mi hermano. Gracias. 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 Gracias.